130 jugadores de todas las categorías compondrán la totalidad de la plantilla del Chipiona Club de Fútbol para la temporada 2011-2012. Los nueve equipos, dos benjamines, dos alevines, dos infantiles, un cadete, un juvenil y un senior, fueron presentados ayer con la equipación del entrenamiento de color verde que ha patrocinado Mercado Rivera con la marca Sabor de Chipiona. Los representantes políticos asistentes felicitaron a la junta directiva de Antonio Vega por su esfuerzo. Ver a estos niños yo creo que es el motivo de enorme satisfacción y veros ahí detrás yo creo que es la realmente fuerza que hace que esto sea posible. Enhorabuena como no al Chipiona Club de Fútbol por haber subido a la máxima categoría que Chipiona podemos en este momento aspirar. Es un orgullo que estemos en la primera andaluza y yo creo que merecen que al final entre todos colaboremos para que el Chipiona llegue lo más alto posible. Y enhorabuena a esa junta directiva. Y darle la enhorabuena al Chipiona a un club que está a punto de cumplir 40 años, que hoy aquí hace su presentación a una nueva temporada y que estoy segura de que va a tener el apoyo del pueblo de Chipiona porque así se lo merece. Y también instamos, que también estoy segura que va a ser así, a que tenga una sensibilidad especial el nuevo equipo de gobierno con este club. Enhorabuena a todos y un buen año deportivo. Quiero agradecer principalmente a la nueva junta directiva, una junta directiva renovada que ha tomado con muchas ganas este club. Un club que como comentaba Isabel María este año cumple su 40 aniversario y que no podía hacerlo de una mejor manera que tener el estreno de esta nueva categoría como es la andaluza, en la que estamos seguros que va a tener una participación estupenda. Y agradecer también el esfuerzo, sobre todo, de todas las entidades que colaboran en muchas de las casas que han colaborado y en que cada una paga una de las equipaciones de los equipos. Decir que desde la Delegación de Deportes y desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando, como se ha venido haciendo en estos últimos años, el deporte. Todos sabemos la mala situación económica en que nos encontramos, las enormes deudas que nos hemos encontrado y a las que tenemos que ir haciendo frente a la vez que no podemos abandonar la colaboración con entidades como el Chipiona, que es toda una institución dentro de nuestro pueblo. El presidente del Chipiona, Antonio Vega, mostró su ilusión por la temporada que comienza con el Señor en Primera Andaluza y la cantera como referente. Yo lo único que quiero decir es que gracias por vuestra presencia y que miréis a lo que tenemos ahí detrás. Que esto creo que es bonito, es bonito sin colaboración o colaboración o política o sin política. Aquí vemos a varias personas trabajando para esto, para que esto sea posible. El alcalde de Chipiona manifestó que el Ayuntamiento seguirá apoyando al club como lo ha hecho hasta ahora. Yo recuerdo y estoy aquí, estoy recordando hace más de 20 años cuando venía aquí al Chipiona Club de Fútbol para hacerle los reconocimientos médicos, para estar trabajando con el Chipiona Club de Fútbol sin cobrar absolutamente nada, que hay que decirlo también, sin cobrar absolutamente nada. Y así me llevé una serie de años colaborando con este equipo del que me siento totalmente orgulloso. Me siento orgulloso del Chipiona y me siento orgulloso de la directiva que tiene hoy el Chipiona. Antonio y toda su Junta Directiva están haciendo una labor encomiable. Os puedo asegurar que está pidiendo continuamente, aunque él diga sin política, con política, con ayuda, sin ayuda, pero no para de pedir. Y realmente tiene que hacerlo así. Antonio tiene que pedir porque tiene que pedir por lo que tenemos aquí detrás, que es efectivamente lo que nos hace movernos por el deporte, por la juventud, por nuestros hijos y, por supuesto, por la labor que todos ustedes estáis haciendo. Es muy bonito estar aquí esta noche viendo tantos niños y viendo tantos familiares que estáis poniendo vuestro dinero, vuestro trabajo, vuestra ocupación por conseguir que el deporte llegue a su sitio más alto. Desde el Ayuntamiento, indudablemente, no os quepa duda que vamos a seguir colaborando con las dificultades que todos sabemos que podemos tener. Estamos en unos tiempos difíciles donde la crisis le llega a todo el mundo. Le llega a las entidades deportivas, le llega a las entidades públicas, le llegan a las empresas y, por supuesto, también nos llega a nuestro Ayuntamiento. Pero no tened duda de que vamos a seguir trabajando por el Chipiona, por nuestro Chipiona, por nuestro pueblo y por el deporte que es lo que nos mueve. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas felicidades a todos ustedes por esta noche tan bonita que nos habéis ofrecido. Antes de la presentación tuvieron lugar las actuaciones del Grupo de Danza del Vientre de Vanessa y la Academia de Baile de Ana Galán. La Academia de Baile de Vanessa